¿Qué son las tarjetas de necesidad? Donde muestran qué productos uno debiera mostrar cuando a las personas les salen estas tarjetas. Recuerden que ¿para qué sirve la tarjeta de necesidad? Sirve para romper el hielo, porque muchas veces la gente no va a llegar y decir de repente, oh, ya ando con pena, o estoy llorando mucho, no sé qué, o me duele mucho la cabeza. Probablemente la cabeza sí, pero estoy con ansiedad. Les va a costar más cómo identificarlo probablemente. Entonces, las tarjetas sirven para eso. Una las coloca sobre la mesa. Tenemos tres productos que están acá, que están en tamaño de 5 ml y el rolón. Su uso es bastante bueno y permite andarlo trayendo en la cartera sin problema. Sin problema. O en el bolso antihilénico, teniendo las dosis justas, que hacen únicos y especiales. Sirven para energizar, liberar tensiones y relajar. Práctico, como les decía, se usa el rolón. ¿Y saben para qué sirve también? Sirve cuando hay periodos muy duros, muy duros en la vida de una persona, por lo que yo he visto y lo he ocupado. Y para volver al equilibrio. Volver a equilibrar. Cuando estás con mucha pena, mucha tensión, mucha rabia, no sé qué, ¿cómo vuelvo a equilibrar? Esto es un apoyo. Esto es un apoyo. Es un apoyo y una ayuda. La ita, la lilita, está mostrando cómo se lo aplica. Y tenemos el óleo 31, que lo muestra la lilita. Los tres se aplican más o menos similar, ¿ah? Y la gracia es que uno necesita solamente un poquito. ¿Ya? Solamente necesita un poquito. Tenemos el Wuduchi, que nos sirve y que tiene el Canfor. Es un re vital y bien, ¿ah? Me lo está mostrando. Donde el Wuduchi a nosotros nos permite, ya nos permite levantar el ánimo. ¿Saben a qué hora yo lo ocupo? Después de almuerzo, en la oficina. Me hace fantástico. De verdad, chiquilla. Y yo paso por época que uso el Wuduchi, el Romero, así me da yo. Entonces, pero este es un energizador. Lo que sí les recomiendo es que esto no se lo apliquen directamente a la persona. Sino que, ¿yo qué hago? Mire, huela la tapita. ¿Lo tolera? Bien. Vamos aplicándolo. ¿Ya? Porque el Wuduchi me ha pasado con algunas personas que lo encuentran más fuerte. Otras se enamoran de inmediato. ¿Ya? ¿Siguiente, Lilita? Ya. El óleo 31. Ya lo había explicado. Para los dolores de cabeza frecuentes, para las bajas de presión. Y también no nos olvidemos que el óleo es un analgésico. Para las náuseas del estómago. El óleo, también recuerden que lo tenemos en latita y en líquido. Es que viene con otro tipo de envase. ¿Y uno qué hace? Se lo aplica, perdón, en la boca del estómago. ¿Ya? Cuando hay dolorcito, hinchazón, lo aplica. Ahí me adelanté un poquito. Y es una excelente alternativa para quienes preferimos lo natural. Recuerde que es un blend que está en una medida justa. ¿Ya, Lilita? Y el antiestrés. ¿Quién no ha usado el antiestrés? El antiestrés también nos permite esta combinación maravillosa de los 15 aceites. Pero también el antiestrés, ¿qué nos permite? Nos permite parar. Porque si yo preguntara, ¿todas duermen bien en la noche? ¿Ya? Y si no duermen bien, ¿han ocupado el antiestrés? ¿Ya? Ahora, no se va a solucionar usándolo solamente un día. ¿Ya? Entonces, no sirve para parar. Entonces, ¿quién se recomienda? Uno va, se loba los dientes, se cambia ropita, en fin. Y dejar de ocupar el celular. Después el antiestrés. Y después parar. Parar. Pero no ocupar el antiestrés y seguir con el celular. Porque si no sigo activada. Estoy tratando de desactivarme y me estoy activando. ¿Ya? Entonces, mala combinación. Y excelente para un buen dormir. Ahí se muestran algunas formas de probarlo. En la siena, detrás de la orejita, en el cuellito. O también en las manitos, como lo hemos hecho. Si quieren probar alguno de estos productos en este rato, lo pueden hacer. Ahí Judith nos dice que ha usado el antiestrés. Les voy a contar algo. ¿Saben a qué yo le he recomendado el antiestrés? A personas que se han separado. O que ha fallecido un ser muy, una persona muy importante en su vida. Una amiga alguna vez me contó que el antiestrés la sacó del profundo dolor de la pérdida de su madre. ¿Ya? Que lo ocupó. Yo se lo llevé de regalo a mi amiga. Lo ocupó, lo ocupó, lo ocupó. Y le ayudó a seguir de eso. ¿Ya? Eso les puedo comentar. Y ahí están las presentaciones. No se olviden de que tenemos tres presentaciones. ¿Ya? En el óleo 31. Y cada una, yo diría que tiene su finalidad en sí misma. Porque esta una la cuenta trayendo en la cartera. Esta para las mezclas. Y esto también cuando hacemos masajes. ¿Ya? Ustedes se los pueden recomendar. Ah, pero este le rinde mucho. Porque se ocupa muy poquito. Y el antiestrés, que lo tenemos en estos formatos. 10 y 20 ml. Y el buduchi, que ustedes lo vieron en los 5 ml. Y también está en 10 ml. ¿Ya? Lilita, no sé si quieres agregar algo. Nada, que este es esencial. Aprovechenlo, sobre todo. No hagan que lo aprovechen las personas que se vienen incorporando. Porque obviamente que pagan la tercera parte del valor del producto. Entonces no pueden perdérselo. ¿Ya? Y es maravilloso para andarlo trayendo todo el día. Esto es para tener un ritual diario. Un ritual diario donde partiste con el buduchi. A la, digamos, cuando ya estás con todo contracturado. Te pones el óleo. Y después en la tarde, para bajar las revoluciones. El antiestrés. Está todo pensado. Así que va. Y se puede. Bueno. Esto es que tengamos, ¿no es cierto? Siempre ideas de cómo presentar nuestro producto. Sobre todo para quienes realmente vienen recién comenzando. O quieren ayudar a sus hijos. ¿Qué pasa? Disculpe Lilita. Antes que. Como me caí. Quedé. No quedé como con anfitriona. ¿Las puedo ayudar a silenciar los micrófonos? Si me vuelves a poner, por favor. Aquí estamos. Ahí sí. Lilita, una cosa cortita. Está presentando algo. El bálsamo. También el óleo yo lo ocupo con la mezcla del bálsamo. Para demostrarlo. Y es bastante bueno. Ya, Lilita. Gracias. O sea, miren, tengamos el grande bálsamo o tengamos el chico, es igual. Partan con algo. Yo siempre le digo a la gente que realmente, yo, poquito es mucho. Poquito es demasiado. ¿Ya? Entonces, no crean que, como decía la Claudita, que de repente a uno le parece que es poquito. No. Es alto. ¿Ya? El bálsamo es famosísimo. Los niños le dicen el agüita verde. ¿Ya? Y está a base de variados extractos naturales. Principalmente el de árnica. La árnica, pero de muchos años, que es un producto, pero muy valorado para desinflamar, para los dolores, para muchas cosas. Activa la circulación mediante una fricción vigorosa. Y fíjense que es tan maravilloso, tan, tan maravilloso, que yo lo usé muchísimo al comienzo. Yo les he contado que tenía el colon muy, muy irritado cuando recién partí. Y la verdad es que me ayudó, pero mucho. Bálsamo con óleo, todos los días en mi guatita. Previene la formación de moretones. Alevia los calambres. Aplicado sobre una picadura de insectos, sentirán que calma la picación inmediatamente. Refresca cuando están cansada. O ante un sofoco de calor. O cuando tienen esos calores de menopausia. ¿Ya? Este lo pueden probar sobre la nuca, sobre el escote. Yo siempre le doy a probar a la gente. Y si tienen un fresquito Sprite, mucho mejor. Porque así no pueden, ¿no es cierto? No se pierde el producto. Es maravilloso ponerse acá, en los hombritos, en todas partes. ¿Ya? Es para primeros auxilios. ¿Ya? Un tiempo viví en el campo y había muchas abejas. Oye, para la picazón de las abejas, pero genial. Ya, Virna, te toca. Justo. Justo, justo, justo. Debo decir que últimamente esta crema ha sido como mi mejor compañera. La maravillosa crema de enebro, que es calor localizado para músculos y contractura. Vamos con la siguiente. ¿Me quedé pegada? ¿Se quedaron pegadas? ¿Se comió internet más? Bueno. Ya. La crema de enebro es una solución ideal para los dolores musculares y las contracturas. Una que pasa mucho tiempo sentada. Una que pasa mucho tiempo parada. Una que ya tiene su edad, que le duele todo. Hay un video como que es una amanece crujiente. Para eso tenemos nuestra crema de enebro. Se aplica una pequeñita cantidad, como decía, hemos estado hablando todo este rato, y se hace un masaje. Y si una le pone dos gotas de óleo 31, potencia. Porque como decía antes, el óleo 31 es como el complemento perfecto para los dolores, para potenciar estos productos. Su efecto calor localizado activa la circulación a través de un masaje. Ayuda a las personas mayores a moverse con mayor soltura y facilidad. Y si le primero aplicamos bálsamo sobre la piel y después ponemos una lentejita de crema de enebro con unas gotas de óleo 31. Y uno hace, la idea acá, que sea como una fricción para que genere el calor. ¿Ya? Y uno se hace un masaje y de verdad que el efecto es casi inmediato. Estamos hablando así de dos. Tres minutos en donde se siente el alivio. Lo vamos a aplicar acá porque, ¿se ha fijado que una como que siempre, cuando, con las que trabajamos harto en el computador, estamos como así como tensionadas. Entonces, bueno, antes que nos duela, aplicar un poquitito de crema de enebro. Yo aquí tengo mi bálsamo, pero voy a aplicar. Y es como hacerse un masajito, un cariñito para empezar el día. O las partes que nos duelen. A veces dicen, oh, pero me duele todo. Bueno, ocupemos entonces la esencia de Bali. Ahí también tenemos la posibilidad de abarcar una parte más amplia de la piel. Entonces, afloja los músculos. Ideal para las personas que les gusta hacer deportes, aplicárselos antes y después. Sobre todo cuando uno ha estado demasiado tiempo inactiva. Ahora que están retomando, volvieron ya a marzo y volvieron todos al gimnasio. O volvieron todos como full. Y estuvieron en las vacaciones a lo mejor un poquito ya más tranquilos o más sedentarios. Entonces, empiecen a utilizar antes de hacer ejercicio. Y uno lo puede tener como un ritual. La idea es que estos productos uno lo aplique como un ritual. No esperemos que nos duelen mucho. Y sabemos que nos duelen las piernas. No, no, no. No esperemos que nos duelen. Nosotros hace poco, les voy a contar una negra, la chiquitita. Nos cambiamos de oficina en el trabajo. Fue titánico. Estuvimos casi dos semanas. Todos mis compañeros y compañeras andaban con unos dolores. Y ahí quedó esta crema así como estaba. Imagínense. Compartí. Y por supuesto me salieron muchas ventas. Porque vieron en el instante cómo se le quitaba sobre todo el dolor de espalda. Porque con un poquito de bálsamo, como decíamos. Y el óleo es casi casi inmediato. Así que es totalmente recomendada. Viene el kit. Y el kit de todos los kits. Pero este, por ejemplo, viene el kit básico. Porque es el tamaño viajero. Y esta crema tendrá unos seis meses. Para que vean todo lo que dura nuestro producto. Gracias, Irina. Realmente es tan importante. Una gota de producto que tú apliques. Una gota de demostración vale más que mil palabras. Mira, Mónica, lo que te tocó. Lilita, disculpe. Antes que pase, Mónica. Lidia quería dar un tips para aplicar cremas y gel. Lo dejamos. Vamos para el final para que la... Ya, Moniquita. Ya, disculpe. Si a lo mejor en mi internet está medio intermitente. Porque siento que como que estoy y no estoy. Bueno, maravilloso el spray que tenemos ahora y que de verdad que no lo tiene a mano. Bueno, si no lo tienen, les digo a estilo que deberían tenerlo en su casa. Eucasol, que es un spray a base de aceites esenciales como el eucalipto, el alcanfor, la menta y romero. Que ayuda, obviamente, a despejar las vías respiratorias. Ayuda a que podamos respirar mejor durante los resfríos, alergias por los cambios estacionales. Y miren, ¿quién ronca por acá? Ah, reduce los ronquidos cuando se rocía. En la almohada. No en la cara, ¿ya? No porque está roncando un puff, no. Sino que en la almohada usted coloca un puff y hace que respire mucho mejor. Bueno, inhalar también dentro de la ducha. Cuando uno lo ha probado, ¿lo han sentido? Cuando uno se abre la ducha con el agua caliente, el vapor, y de arriba coloca un puff y uno ingresa a la ducha. Ay, me siento una bocanada como de eucalipto. Es como entrar a un sauna. Cuando los niños están resfriados, se colocan las cortinas, los sillones, el almohada, la ropa de cama, en el pijama. Ideal para refrescar el ambiente. Dentro del auto. De hecho, yo cuando ando en el bus, cuando he andado en el bus, lo puedo colocar, ¡pum, pum, pum! Y todo el mundo respira mejor y hace que se abren las vías respiratorias. Este producto en pandemia fue nuestra salvación para poder despejar, elimina los ácaros. Entonces, siempre tenemos que tener a mano este maravilloso producto que también viene en nuestro kit, que obviamente es para que nosotros lo podamos usar y andar ahí aplicando como un puff. No es cualquier disofón, por si acaso. No. Es un puff que tú lo colocas en la... Obviamente, yo lo tengo al lado, justamente al lado de mi cama. Lo uso todas las noches en la almohada. Me encanta. Me despeja las vías respiratorias. Pero en cualquier lado, cuando tú estás, tienes que andar trayendo tú... Entra un ascensor. Puff, en el auto. Puff, un puff. Y te ayuda. Pero vuelvo a insistir, nunca se aplica directamente en la piel, nunca directamente en la cara. No, de verdad que dentro del manual indica que no puede ser aplicado en ninguna parte de nuestra piel. Según el manual, también alguna parte dice, pero sinceramente no lo recomiendo. Así que como digo yo, llamen ya, aprovechen y dentro del kit, aprovechen los tres tipos de kit que tenemos. Así que ahí lo tenemos para nuestra herramienta. No sé qué más imagen, Lilita, tenemos disponible. En el avión, cuando vayamos y andamos a Suiza. En el avión, cuando vamos caminamos. Ah, sí, 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 sí. Es que igual te digo, Juan, como yo ahora ando en un bus, pero también en el avión, tú le puedes colocar un puff. O puedes colocar en donde estás, sutilmente en la fila del banco, alguien, entonces, yo ando a alguien, entonces, sutilmente me coloco un puff. El espejo, ah, me hace como mi barrera protectora. Así que vuelvo a insistir, llamen ya, ocupenlo, es maravilloso. Ay, la misión, que me encanta. Es maravilloso. Sí, vamos a cerrar esta reunión, ya, porque la idea es que vayamos, ¿no es cierto?, con poco tiempo, máximo una hora. Y ya nos pasamos, me parece. ¿Ya? Así que vamos. Lilita, nos quedan todavía doce minutos. Nos quedan doce minutos, fantástico, porque así le damos paso a las preguntas y es lo que quería aportar la Lidia, que siempre tiene hartas.